Y me quedé solitario, sin saber dónde ir Y caminaba diciendo, me ha dejado porque, me ha dejado porque, porque ella se fue Es el sabor de los claveles de la cumbia, César Córdoba Hoy recuerdo que el día en que me decías, nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan ingrato, oye mi buen amigo debes creer Yo me marché con ella y no te hice caso, y en una noche bella ella se fue Y me quedé solitario, sin saber dónde ir Y caminaba diciendo, me ha dejado porque, me ha dejado porque, porque ella se fue Hoy recuerdo que me decías, que nunca me enamoré de esa mujer Pero me enamoré Hoy recuerdo que el día en que me decías, nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan ingrato, oye mi buen amigo debes creer Yo me marché con ella y no te hice caso, y en una noche bella ella se fue Y me quedé solitario, sin saber dónde ir Y caminaba diciendo, me ha dejado porque, me ha dejado porque, porque ella se fue Y me quedé solitario, sin saber dónde ir Y caminaba diciendo, me ha dejado porque, me ha dejado porque, porque ella se fue Y me quedé solitario, sin saber dónde ir Y me quedé solitario, sin saber dónde ir